El reino de los cielos También a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Otras dos parábolas de Jesús, esta vez para explicar la importancia que debería tener el reino de Dios en nuestras vidas. El comentario de la Biblia del Pueblo de Dios dice que el tesoro escondido y la perla de extraordinario valor son motivos muy frecuentes en los cuentos orientales. Un sueño se ha cumplido. Un hallazgo tan asombroso llena de estupor y hace experimentar una alegría sin par. Como el tesoro y la perla valen más que todas las posesiones, quien los encuentra renuncia a todo lo que tiene para poder adquirirlos. Estupor y alegría desbordantes son el tema preponderante de las dos parábolas. Todo palidece ante el esplendor y la riqueza que produce este descubrimiento. Hasta la renuncia a todos los bienes resulta fácil y alegre con tal de conseguir el tesoro. En los dos casos, se toma una decisión que acaba con cualquier tipo de vacilación. Pero ese compromiso se origina en la profunda fascinación que produce el descubrimiento del reino. Así, podríamos preguntarnos qué produce en nosotros ser parte del reino de Dios, querer vivir plenamente nuestra condición de hijos de Dios. Tal vez se pudo haber transformado en algo rutinario, en algo sabido pero no vivido, en un dato conceptual, en algo de lo que no terminamos de estar convencidos. Cuando eso ocurre, lo más probable es que nos encerremos en las seguridades que nos da nuestra vida hecha, lo material, nuestras posesiones. Hoy podríamos pedirle al Señor que renueve en nosotros el estupor y la alegría de haberlo encontrado, de ser parte del reino de Dios en la tierra, porque así seremos capaces de redimensionar nuestra vida a la luz de la fe, dándole a cada cosa el real valor que tienen. Que la alegría de ser parte de la familia de Dios invada hoy nuestro corazón. Anunciaremos, Señor, tu reino, tu reino, Señor. Anunciaremos, Señor, tu reino, tu reino, Señor. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Reino de paz y justicia, reino de vida y amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Reino de paz y justicia, reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Anunciaremos, Señor, tu reino, tu reino, Señor. Anunciaremos, Señor, tu reino, tu reino, Señor.